¿Qué es esto? Hola, te vas a montar en la cama, Valentina, vente. Sí, sí. ¿Sí? Sí, te mando un video. Dale un besito a Emilia, Valen. Un besito. Ay, qué rico. A ver, Valen. ¿Dónde está papá? Papá, ¿dónde está Valentina? ¿Dónde está Valentina? Valentina Ormenta. Hola, Lole. Hola. ¿Qué estabas diciendo? No te peguen. La cabeza. Cuidado con la cabeza. Diga hola. No, no, no. No te peguen. Ay, di hola. Ops. Ops.